Esta cifra durísima, el Inegi informó que debido a todo lo que ocasionó la pandemia del COVID, más otros problemas económicos, más de un millón, más de un millón de negocios tuvieron que cerrar. Cerca de cuatro millones de negocios lograron mantenerse en operaciones, pero un millón, un millón cerró. Los datos forman parte del estudio sobre la demografía de los negocios que se hizo con los censos elaborados desde mayo de 2019 hasta septiembre de este año. En ese periodo, dijo el Inegi, abrieron más de 600 mil nuevos negocios, pero un millón tuvieron que irse.